Hola que tal a todos, muy pero muy buenos días, momento de hablar de música. En el día de ayer se confirmó que Andrés Calamaro vuelve a la ciudad de Córdoba. Esto será el día 19 de octubre en el Orfeo Superdomo, donde ayer el artista estará presentando su nuevo disco Cargar la Suerte. Las entradas ya están a la venta desde el día de hoy, van desde los 800 pesos hacia los 2.500 en la parte B. Recordemos que Andrés Calamaro estuvo en la ciudad de Córdoba por última vez en octubre del año 2016. Y en este caso vuelve aquí a la ciudad para iniciar su nueva gira, que también se llama Cargar la Suerte. Luego de la presentación en Córdoba, el artista se estará presentando en Neuquén, en San Luis, en San Juan, en Rosario. Y por último, a fin de año, se estará despidiendo de esta gira en la ciudad de Buenos Aires. Antes de estar aquí en la ciudad de Córdoba, el artista estará presentándose en España, donde allí es muy famoso por haber estado en el grupo Los Rodríguez. Y bueno, el ex Abuelos de la Nada empezará su gira, nada menos que aquí en el Orfeo Superdomo. En este caso, este disco, según Calamaro, es un disco más rockero que los anteriores, por lo que vuelve por ahí al sonido que tenía en Los Abuelos de la Nada. Así que bueno, agéndalo a Andrés Calamaro el 19 de octubre en el Orfeo Superdomo. ¡Gracias!